Cacerío, ya amanecido, y como es, pero no para lo mismo Cacerío, ya amanecido, y digo que, pero no para lo mismo Cacerío Llega mi pasión como misión imposible Y con la ayuda de Dios lo que vale sin cumplirme Acabo la malicia porque te hablo de la paz Lo de la que tú conoces, esta proviene de Jehová Y por si yo digo que sigo en su camino, mi destino Cuando le decimos que te brindas con una corriente como un río Que me llena, me llena, me llena, me llena Que es un poder, y me gozo yo en la presencia de él Algo le llamo señor, le quiero el amor, le sigo y se llena mi corazón Porque, porque él a mí me perdonó, ha perdonado mis pecados Y me dio todo su amor, me dio pa' media, media Al sacar rocundas de comer, a vera Camino entre por la vera, a vera Hablo de él en las esquinas, y para qué Para servirle a Dios que sobre todo es poderoso Cuando no decir, pues yo siento que me lleno de cosas Para servirle a Dios que sobre todo es poderoso Cuando no es de mi amor, y aunque yo me lleno de cosas Come on, quítate porque vengo a acabar Con el enemigo y a mi barrio, librarte Mi asalto, porque al enemigo el espalda le hemos dado Y digo, brinca, brinca, brinca si eres libre Solo sigo continuo, sigo duro con el enemigo No piso con mis veces y yo sigo mi camino a mi mente Me sanaré del señor, con palabras dulces para que entiendan su amor Me salgo, me limpio, restauró mi corazón Y era puesto que mi vida es una nueva canción Y yo camino en fe, y yo vivo por fe Y en el tiempo de él, su obra y vale ¿Cómo ves? Pues si quieres te lo repito, si no lo dijeron Mi vida y ven sirviéndole a mi Cristo Ja, ja, ja del enemigo Yo me río, porque estoy llevando el evangelio al caserío Y mi gente día me hace cosa máxima Porque ellos también quieren servirle a Jehová ¿Y a ti qué te pasa? Dime qué te pasa Dime por qué temes el llevarlo a tu casa Bien, háblame claro y qué Al capitán de mi vida, a Jesús, a mi rey Mi visión, destruye al oponente Y siembra la bandera del omnipotente Cacerío, ya amanecido Y digo qué, pero no para lo mismo Cacerío, ya amanecido ¿Y cómo ves? Pero no para lo mismo Cacerío, ya amanecido Dime por qué, pero no para lo mismo Cacerío, ya amanecido ¿Y cómo ves? Pero no para lo mismo